Hola que tal amigos, muchísimas bendiciones, que alegre poder saludarlos a través de este medio, a todos los que se están conectando y los que se van a conectar después, sabemos que hay gente de muchos países que siempre visita nuestra página, siempre están pendientes de las noticias que se están dando y bueno hoy estamos aquí porque estamos muy felices de lo que Dios está haciendo, cada vez nos acercamos más al 2 de septiembre, estamos muy emocionados por la grabación de la nueva producción de Miel San Marcos Pentecostés, este 2 de septiembre en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden, hemos recibido muchísima comunicación de personas de diferentes lugares que están haciendo planes para estar en esa noche y sabemos que aún faltan más hermanos, amigos que van a darse cita, gente de Guatemala, de México, de diferentes partes de Estados Unidos, amigos de Sudamérica, de Europa también que van a apartar esos días para estar ahí, así que mientras otros se siguen conectando en esta transmisión, queremos decirte que separes la fecha, que no la pierdas de vista, que si no has adquirido tus boletos puedas adquirirlos a través de Ticketmaster.com, también hay un teléfono al cual puedes llamar si vives en Estados Unidos para que puedas adquirir tus boletos a través del teléfono o los que vienen en Nueva York y lugares cercanos, si pueden llegar directamente al box office del Madison Square Garden, allí pueden adquirir sus boletos. Realmente nos emociona, según las estadísticas, es la primera oportunidad que se va a adorar a Dios, un pueblo hispano, un grupo latino y no se trata de Miel San Marcos, sino se trata de todo el pueblo de Dios, de poner en alto el nombre de Jesús, realmente es una tremenda oportunidad, según se dice que el Madison Square Garden es la arena más famosa del mundo, pues en ese lugar ir a glorificar a Dios realmente es un sueño cumplido, estamos muy expectantes, yo estoy seguro que se va a vivir lo que dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar, de repente un gran ruido que venía del cielo como un viento recio resonó en toda la casa, ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y cada uno de ellos se asentó una. Realmente yo creo que el Espíritu Santo va a darnos una tremenda visitación, esto no se trata solo de un evento más, creemos que Dios se va a glorificar de una manera muy especial cada canción que hemos empezado ya a ensayar, ahí les vamos a estar hablando, podemos sentir la presencia de Dios en cada canción, yo creo que viene un mover del Espíritu glorioso para esta generación, donde el Espíritu Santo va a ser exaltado y todos vamos a ser llenos de su presencia. Estamos convencidos que este evento nació en el corazón del Señor y ya lo estamos viendo, hablando cosas sobrenaturales ya están pasando, queremos seguir comentándoles y haciéndoles partícipes de esto y también queremos mostrarles el spot, no sé si lo han visto, pero si no lo han visto, a continuación les vamos a mostrar el anuncio oficial. Bueno y muchas gracias a todos los que se están conectando, estamos viendo que nos están escribiendo de Estados Unidos, gracias por conectarse, Florida, Texas, Los Ángeles, de Dallas, bendiciones, Nueva York, dicen que ya tienen su boleto, gracias hermanos por acompañarnos, hermanos de Guatemala, nuestra gente, me escribieron unos hermanos desde Australia, desde Australia se llenan, gente de Guatemala ya están hasta comprando sus tickets de avión, van a estar con nosotros este 2 de septiembre, gracias a todos, no podemos saludar a uno por uno, pero muchas gracias, México, hermanos de México, que los bendiga, gracias por este tiempo, por estar con nosotros. Bueno y queremos contarles también que hemos estado en comunicación con todo lo que se está realizando con la producción para este gran evento y estamos muy felices, todo lo que es el sonido, las luces, las pantallas, los ingenieros de grabación, todos nos estamos preparando, de hecho, todo el Ministerio de Miel San Marcos, cuando hacemos grabaciones en otros lugares, viajamos cerca de 40 personas, vamos con todos. A veces viajamos un poquito más. Casi 40 personas y vamos a estar con todo, así que aparte los 2 de septiembre en el Madison Square Garden de Nueva York, gente que va a viajar desde la Florida, van a llegar, gente de de las diferentes Carolinas del Norte, del Sur, de Atlanta, de Washington, Boston, todo ese lugar iba a ser lleno de la gloria del Señor, así que hemos estado ya en preparativos, en reuniones, desde aquí por teléfono, viendo detalles y como decía mi hermano, muchas personas que en ese momento están conectadas, ya adquirieron sus boletos y los que aún no han adquirido sus boletos, queremos decirles que no lo dejen a última hora, porque al final, por ahí, por ahí empezaron algunos revendedores y empezaron a subirle el precio a algunos tickets, eso, no, esas páginas son falsas. La única página autorizada es ticketmaster.com, si tienes la aplicación, puedes comprar desde tu teléfono y ahí te queda el boleto o ir directamente al box office del Madison Square Garden. Yo quiero agradecerle a algunos pastores que nos han escrito del Bronx, del Long Island, de todo lo que es alrededor de Nueva York, nos han escrito que el sábado algunos tienen reuniones y dicen, la reunión la vamos a hacer en el Madison Square Garden, realmente valoramos todo eso, estamos viendo un tiempo de unidad, agradecemos a todas las iglesias de la isla, creemos que va a ser un tiempo glorioso y también tener el regalo que nos acompaña Marco Barrientos, un hombre que amamos, un tremendo siervo del Señor, Marcos Brunet, que también va a estar con nosotros, Danilo Montero, quiero decirles que ellos van a estar cantando canciones nuevas, hay personas que nos han escrito, si el disco Pentecostés son todas canciones nuevas, sí, son canciones muy llenas de la presencia de Dios, no porque las hayamos escrito, sino están bien ungidas y creemos que va a ser un tiempo glorioso y Marco Barrientos canta una de esas canciones, Marcos Brunet con nosotros, Danilo Montero y por favor, siempre estén pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a estar enseñando las canciones, si algunos ya nos están escribiendo y nos han dicho, queremos conocer, saber un poquito de las canciones nuevas, quieren un adelanto para llegar y cantarlas con nosotros en la grabación en vivo, así que estén pendientes porque de repente vamos a estar subiendo algunos videos. Bueno, así que el 2 de septiembre nuestra cita es en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, haz planes para estar allí, apúntalo en la agenda, invita a toda tu familia, amigos, a todos los hermanos de la iglesia para que puedan ser parte de esta grabación totalmente en vivo de la producción Pentecostés, esta nueva producción de Miel San Marcos y ahorita recordaba lo que Dios nos ha permitido grabar desde el año 2000, Dios nos permitió hacer 7 producciones en nuestro país Guatemala, luego salimos a hacer la octava producción. No sé si hay algunas imágenes ahí de cada producción. Sí, esta viene por mí, he ahí el Cordero, exáltate Señor. Eso lo grabamos en San Marcos. En San Marcos, digno es Él, eres mi Dios, Dios es real. Todo esto lo grabamos en San Marcos. La producción Avivamiento fue la séptima producción que grabamos en Guatemala, allá en la ciudad de Guatemala. La octava producción la grabamos en California, Proezas. La novena producción en vivo fue en México, como en el cielo. Y esta es la décima producción en vivo, que vamos a tener la oportunidad de levantar el nombre de Jesús y declarar un nuevo tiempo, tiempo de unidad, tiempo de derramamiento del Espíritu Santo y para que el mundo crea en el Señor, para que muchas personas vengan a sus pies. Así que 2 de septiembre es la cita en Madison Square Garden. Tenemos algunos videos, algunas personas nos mandaron unos saludos diciendo que van a estar presentes y queremos dejarlos para que ustedes vean estos saludos. Hola, Dios te bendiga, te saluda el Pastor Pedro Urias de la Iglesia Puerta del Cielo en Nueva York. Quería invitarte, porque yo como Pastor me he unido, como Pastor de Nueva York, me he unido para esta grabación en vivo de Miel San Marcos en el Madison Square Garden el día 2 de de septiembre. Como latinos debemos estar unidos e impactar nuestra ciudad y por qué no todos los Estados Unidos. No lo olvides, 2 de septiembre, grabación en vivo Miel San Marcos, el Pentecostés. No te lo pierdas. Hola, les saluda Pochi García. Estoy contento porque vamos desde Puerto Rico para apoyar Pentecostés. La grabación en vivo de mis amigos de Miel San Marcos en el Madison Square Garden de Nueva York. Desde Puerto Rico vamos todos para allá y no faltes, no importa donde estés, será una noche histórica que no te la puedes perder. Hola, mi nombre es Cristel de España y él es mi esposo Jorge. Y desde Guatemala nos estamos alistando desde ya. Para poder estar en la grabación de Pentecostés de nuestros amigos Miel San Marcos este sábado 2 de septiembre en el Madison Square Garden de Nueva York. Será una noche histórica que no te podrás perder. Saludos, mi nombre es Joseph López desde San Diego, California. Estaré viajando a Nueva York a la nueva grabación de Miel San Marcos Pentecostés. Ya tengo mis entradas, te invito a que ya las agarres porque se están yendo rápido. Dios te bendiga y nos vemos ahí. Hola, mi nombre es Jerry Testori de Milano, Italia y estoy muy contento de poder estar el 2 de septiembre en Nueva York junto con mi familia para celebrar y levantar en alto el nombre de Jesús junto con Miel San Marcos a este evento increíble en el Madison Square Garden y bueno, vamos a estar y será un evento increíble, increíble. Bendiciones. Mi nombre es Jeremías Casarrubias, estoy en la ciudad de Phoenix, Arizona y quiero invitarte Pentecostés, recuerda este 2 de septiembre, ahí nos vemos. Dios te bendiga. Muchas bendiciones, te saludamos desde acá de la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Eduard Meléndez, pastor de la iglesia fraternidad cristiana. Queremos invitarte a nuestra ciudad que vengas a ser parte de la historia, de algo glorioso que pasará el 2 de septiembre, nos uniremos a Miel San Marcos, Marco Barrientos, Marco Brunet, Danilo Montero para exaltar el nombre de Dios en el Madison Square Garden. No te lo pierdas. Mi nombre es Gerly Martínez, desde aquí de Los Ángeles, California. La invitación para todos ustedes para el 2 de septiembre de este año, 2017, a la grabación de Pentecostés. Créame que será de bendición y cambiará sus vidas. Mi nombre es Douglas y estoy en el estado de Missouri, en la ciudad de St. Joseph. A mí me quedan 18 horas, pero no nos podemos perder esa maravillosa actividad. Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas bendiciones. Nosotros somos EDR Records. Les saludamos desde Nueva Jersey. Queremos decirles que nosotros ya estamos listos para ser parte de la grabación en vivo Pentecostés de Miel San Marcos, el 2 de septiembre. Hola a todos. Soy Enoch Basols y junto a mi familia, desde Barcelona, en España, te mando este vídeo para animarte a formar parte de Pentecostés. Este próximo 2 de septiembre, en el Madison Square Garden, en Nueva York, junto a nuestros amigos de Miel San Marcos. Haz planes y no te lo pierdas. Allí nos veremos, si Dios quiere. Bendiciones. Te saluda Iván Franco, director de Radio Rema y Estéreo Más, desde San Pedro Sula, Honduras. Y desde acá estaremos viajando, Dios mediante, hacia Nueva York, para ser parte de Pentecostés, este próximo 2 de septiembre, en el Madison Square Garden. Bendiciones. Dios los bendiga. Soy el Pastor Benjamín Ruiz de Saltillo, Coahuila. Y desde este lugar viajaremos el próximo 2 de septiembre a la ciudad de Nueva York, para estar con mis amigos de Miel San Marcos, que estarán grabando su producción Pentecostés, la cual será de mucha bendición. Acompáñanos. What is going on, everybody? This is Matt Swishelm. I'm traveling all the way from San Diego to watch the fire of God fall through Miel San Marcos at Madison Square Gardens in New York on September 2nd. I am super excited. You need to go. You need to be there. But you better get your tickets fast, because they're selling out. Ticketmaster.com. Don't miss out. God's going to touch you there. It is going to be absolutely amazing. We'll see you in New York. Bye. Dios te bendiga. Mi nombre es Hugo Sarceño y yo voy a ser parte de esta gran bendición. Voy a llegar desde acá, desde Trenton, Nueva Jersey, a la grabación Pentecostés este 2 de septiembre en el Madison Square Garden. Dios te bendiga. From Connecticut, we will be in Pentecostés in the Madison Square Garden on September 2nd. We will see you there. Bueno, como vieron, muchos amigos de diferentes partes del mundo van a estar presentes en Pentecostés y queremos agradecerles a todos los que están haciendo planes para acompañarnos y también a cada uno de ustedes por haberse conectado y estar presente en este video live. Así que separen la fecha, 2 de septiembre, corran la voz con todos sus familiares, amigos, hermanos de la iglesia y nos vemos en Nueva York. Antes de irnos, queremos que nos ayuden a orar por nosotros, que tengamos ahorita un tiempo para pedirle al Señor que este 2 de septiembre sea una noche de salvación y que todo el mundo que esté ahí con nosotros y toda la gente, pues sea llena del Espíritu Santo y muchos conozcan del Señor. Ayúdanos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia. Y desde ya ponemos esta actividad Pentecostés. Señor, el 2 de septiembre, desde el Madison Square Garden, gracias por abrir esas puertas. Señor, creemos que va a ser un derramamiento de tu Espíritu Santo. Muchas personas conocerán de ti, Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad de adorarte y de exaltarte y damos a ti toda la gloria. Gracias por todas las personas que en todos los países que siempre están orando por nosotros. Nosotros los bendecimos desde este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Desde Guatemala, los bendecimos. Bendiciones. Muchas bendiciones, amigos de todas las naciones. Queremos invitarlos para que sean parte de una noche histórica en Nueva York. Este 2 de septiembre, desde el Madison Square Garden, poniendo en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo y grabaremos en vivo nuestra producción Pentecostés con todo el Ministerio Miel San Marcos, junto a Marco Barrientos, Marcos Brunet y Danilo Montero. Los boletos ya están disponibles. Puedes adquirirlos en Ticketmaster.com, llamando también al teléfono de Ticketmaster o acercándote directamente al box office del Madison Square Garden. Para más información visita nuestra página mielsanmarcos.org y nos vemos el 2 de septiembre. No te lo pierdas.